Año 2009 Si ya de por si es raro ver un Rolls Royce Phantom Coupe Ya que solo se vendieron 253 en todo el mundo en el primer año en que salió al mercado Es más, cuando David Beckham compró uno mientras jugaba en Los Ángeles Galaxy en la MLS de Estados Unidos Causó un gran revuelo Por lo que hay algo bastante bizarro y surrealista en la vista de un convertible hecho a mano Que costaba más de 350.000 libras Estacionado frente a un club de fútbol ajeno a la liga inglesa, al sur de Gales El propietario de ese vehículo era un sujeto llamado Les Scadding Quien había trabajado conduciendo camiones cisternas de gasolina durante más de 27 años Era mecánico y un padre de familia típico inglés que vivía en Newport, ciudad que se encuentra en Gales Pero todo cambió en junio de 2009 cuando Les Scadding y su esposa ganaron 45.5 millones de libras A través de la famosa lotería británica llamada Euromillones En ese momento, a los 53 años, Scadding se convirtió en un hombre millonario Amistoso y con los pies en la tierra, cuenta algunas anécdotas e historias maravillosas Casi todas de ellas acompañada de muchas risas Y una genuina sensación de incredulidad Por la forma en la que su vida había cambiado radicalmente Más allá de todo el reconocimiento que recibió Una de ellas, por ejemplo, fue cuando lo fotografiaron bebiendo champagne Con los pies en alto en un yate en la bahía de Cardi El día en que le entregaron el cheque gigante por 45.5 millones de libras en noviembre de 2009 Recuerda que había un agujero en la suela de uno de sus zapatos Y también recuerda haberse deshecho de toda la ropa que tenía en su armario Esa misma tarde, haber ido a comprar ropa nueva Y gastar más de lo que no había gastado en los últimos 5 años Se dice también que le dio a cada uno de sus 3 hijos de su primer matrimonio Una suma no revelada de 7 cifras Pero que no compartió nada con su madre Cosas que pasan, supongo Además de tener la posibilidad de darse una gran vida Lujos, autos, una gran casa y satisfacer a su familia Hay una gran pasión que no podía dejar de lado en ese momento Y una gran oportunidad que se le había presentado La cual no podía dejar pasar En agosto de 2012, Scadding sucedió a Chris Bleak Como presidente del Newport County, AFC Quien lo alentó a que asistiera a algunos partidos Ya que era un personaje muy reconocido dentro de la comunidad Y como alguien a quien siempre le había gustado el fútbol En esos últimos años se había aficionado por el equipo Disfrutaba estando dentro del club Y su interés había crecido rápidamente Cuando Bleak renunció en julio Scadding fue la elección natural para hacerse cargo Poco tiempo después de aceptar una oferta para unirse a la junta directiva del club Y luego de 8 meses después de asumir el cargo El Newport había quedado en la tercera posición de la liga Lo cual lo llevó a competir y derrotar a su rival El Brexham En la final de los play-off de la conferencia Premier de 2013 Que formaba parte de la quinta categoría semiprofesional del fútbol inglés Para poder obtener así el ascenso a League 2 Cuarta categoría del fútbol inglés Y la última categoría profesional del país Luego de una ausencia de más de 25 años Dato adicional La final contra el Brexham Fue la primer final de Wembley Que contó con dos equipos galeses Y ustedes se preguntarán ¿Por qué hay equipos galeses en el fútbol inglés sabiendo que estos son diferentes países? Bueno, esa es una excelente pregunta La cual será contestada en un próximo video Volviendo a la historia de nuestro querido amigo Les La ayuda monetaria y la inversión que generó Le vino muy bien al club El cual venía de tener etapas malas en lo económico Y por consecuencia Él se sentía muy identificado Con las similitudes que el club tenía Con la historia de su vida Esto debido a que el Newport County Sabe lo que se siente El estar en esa posición financiera delicada Días oscuros a fines de la década de 1980 Cuando subastaron todo Desde el uniforme del club Hasta los brazaletes negros complementarios Etapa de la cual también hablaremos en un próximo video Relacionado a este club de fútbol Algo que hoy en día Solo es un recuerdo muy pero muy lejano Y todo esto gracias A Les Scadding El Newport County terminó la temporada 2014-2015 En el noveno lugar de League 2 Perdiendo por pocos puntos Un lugar en los playoffs De ascenso a tercera división El 18 de junio de 2015 Una vez finalizada la temporada Les Scadding Renunció a su cargo como presidente Y director en el Newport County Dijo que había optado por retirarse Con la temporada cerrada Para evitar interrupciones innecesarias Y dar tiempo a todos los involucrados en el club Para volver a establecerse Así como al nuevo presidente Y su administración A partir de esto Sus datos son los siguientes Había gastado alrededor de 1.250.000 libras En Newport Desde que se convirtió en presidente En agosto de 2012 Para promover el apoyo a la comunidad Y el desarrollo de las divisiones inferiores E infantiles del club También estuvo en el periodo Donde se logró el trato Para que el equipo pueda jugar De local en el estadio de la ciudad Llamado Rudney Paradise Esto debido a que no tiene un estadio propio Bueno Si lo tiene Pero este estadio Que por cierto es de rugby Está a años luz En cuestión de condiciones Y profesionalidad La realidad es que más tarde Se informó que Scadding Deseaba pasar más tiempo En su casa de vacaciones En Barbados Ya que había contribuido mucho Por el club Y la comunidad de Newport Y finalmente sentía que debía Dar un paso al costado Para poder disfrutar De sus últimos años de vida Dejó muchas frases célebres Y una carta de despedida Para los fans En donde hoy en día Se destaca mucho Una frase en específico La cual es Me voy sabiendo Que he contribuido A la promoción Y el desarrollo De este club Realmente una historia De lo más surrealista Que pienso yo Vale la pena Ser contada Hola Yo soy Enzo Quería darles la bienvenida A este canal Que se llama Fútbol Modesto La idea principal De este video Es que se convirtiera En una serie Sobre este club Ya que yo soy de Argentina Por como se ve Por mi forma de hablar Y soy un seguidor De Newport County Desde hace ya Muchísimo tiempo Como verán Obviamente también Va a haber videos Sobre otros equipos Otras selecciones Historias de fútbol Que quizás Mucha gente no conoce Pero quería comentarles Que básicamente Por este club Y por esta clase De historias Que se vive En el capítulo de hoy Entre muchísimas otras Más que tiene Claramente Es que empecé Con este proyecto Así que nada Espero que el video Les haya gustado Que los haya entretenido Suscríbanse al canal Para ver más videos así Activen la campana Para saber Cuando se suba un video Cuando hay Alguna notificación Del canal Este proyecto Va a tener página De Facebook Y va a estar en Instagram Que generalmente Es donde se van a subir Historias Y lo que se está haciendo Todas las novedades Y demás Se lo voy a estar dejando Por acá arriba Y en la descripción De todos los videos Van a poder encontrar Todos los links Así que nada Espero que les haya gustado Como dije Y nos vemos la próxima Chau